Mi nombre es María José Fernández Alonso, soy pintora, mi hobby es leer, escuchar mi música, bailar, jugar al tenis, caminar, andar a caballo, hacer sociales y tengo siempre bastante tiempo dedicado al día para estar conmigo misma en mi meditación. En todo mi proceso de aprendizaje pasé por muchas mil cosas, hasta que un día me encontré pintando pastos. ¿Cuándo empecé a pintar pastos? Cuando me di cuenta que el pasto lo iba a contar de una manera que no era descriptiva. Para eso está la naturaleza misma o está la fotografía. Yo quería contar otra cosa, lo que a mí me provocan los sencillos y simples pastos, de todas, entonces, juncos, yuyos, el pastito llorón, sembrado, ¿Qué es lo que quiero contar yo con todo eso? Primero la emoción que a mí me provoca, esa cosa simple que nos da la naturaleza. Soy una admiradora de la naturaleza, como tantas personas. Es para mí importante vivenciar y poder expresar el asombro que hasta el día de hoy me causa algo tan simple, como son pastos, juncos, follajes. No me lo puedo guardar para mí. Yo tengo alumnas de clase también hace 19, 20 años. Me gusta muchísimo. O sea, es como que en ese sentido, por un lado voy a ser discípula toda mi vida, porque me gusta seguir aprendiendo de grandes maestros, reconocidos y consagrados, que siempre tienen algo. Y por otro lado, soy maestra de alma porque me gusta transmitir mis propios conocimientos y algo que considero es bueno para mí. Mi sueño por cumplir es, bueno, realizarme realmente como persona. Creo que todavía tengo muchos años, eso es hasta el último día creo que lo pongo en trabajar. Serme como persona plena, poder dejar con mis pinturas o con mi ejemplo, un legado a mis hijos y a las personas que me quieren y que yo quiero. No pasar a ser percibida por estaría, creo que es un sueño importante que dejar una marca, dejar huella, dejar una huella que, bueno, que se me recuerde el día de mañana, fundamentalmente por haber sido una buena persona, por haber sabido amar y saberlo demostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!